hola buenas noches te habla josephine de josephine cake y más así que buenas noches buenos días buenas tardes a la hora que vayan a ver este vídeo les quiero desear que tenga un magnífico día y aquí está el resultado de el cake bizcocho budín como le llamen en diferentes países en mi país puerto rico le llamamos bizcocho y también qué verdad porque muchas decimos muchas palabras en inglés y aquí donde yo vivo en eeuu pues es un cake es de manzana este esta van a ver el vídeo del proceso del procedimiento este pido disculpas porque se oye mi esposo jugando playstation está hablando bien duro en el cuarto imagínense emocionado jugando y y mi vídeo por el momento no son editados este yo lo hago y lo subo este no por falta de herramientas sino por falta de experiencia 3 que no no sé evitar me ha preguntado a otro youtuber y ustedes saben que mucha gente que te dice pero mucha gente que no entonces estoy esperando que pase todo esto que todos sabemos para ir a coger unas clases de editar para yo misma poder editar mi vídeo sin tener necesidad de pagar y esperar porque alguien me ayuda o lo que sea así que por ahora van a seguir viendo mis vídeos mis vídeos así con blooper con todo eso pero real bien real se me cayó algo se me cayó si cualquier cosa ustedes lo van a ver por ahí y van a ver también cuando yo hago la comida me la como o sea que no es como los vídeos editados que ustedes no saben si quedó mala si quedó buena pero nada este lo prometido es deuda aquí está el resultado de mi bizcocho de mi cake espero que les guste espero que hagan la receta lo único que yo hice cuando salió del horno y se enfrió le pasé calenté una mermelada este de piña y le pasé por encima eso fue lo único adicional a la receta ok ustedes pueden usar cualquier mermelada pero como yo tenía esta de piña que yo había hecho pues usé esa pero pueden usar cualquiera que le guste del baricoque de china la que ustedes quieran ya eso es a discreción de ustedes así que te pido que por favor me des like que comparta con todos tus amigos para que puedan seguir viendo más recetas de josephine cake y que se suscriban es bien importante que se suscriban al canal para que puedan ver todo lo que yo hago y prendan las notificaciones así que nada a este resultado será hasta un próximo vídeo vamos por más josephine cake y más tú sabes quién soy ya y viviendo en abundancia por decreto divino dios me los bendiga bye y y y y y y y